Ese sector ha comenzado a llorar temprano, muy temprano. Nosotros, yo pensé con la respuesta que habían salido y yo iba a estar tranquilizando. Con la vez anterior ya se han ido a tranquilizar, pero han comenzado a llorar temprano. Nosotros vamos a un proceso, el próximo proceso es un proceso democrático, abierto, una fiesta de la democracia. Y ahí este grupo, el grupo nuestro, la candidatura de Gonzalo Castillo, se está preparando para ganar de manera constante. Y estamos creciendo día a día, esta candidatura crece y la otra candidatura baja. Y nosotros ganaremos esa contienda. Y pueden contar los votos como quieran, manual, el entero, como quieran pueden contar los votos, porque vamos a ganar. Ahora, yo les recomiendo a ellos, a ese grupo, que dejen esas lágrimas, mi señor Iquero, para el día 7, que le va a hacer falta esa lágrima ese día. Mientras tanto trabajemos. Y ojalá se animen, si se sienten ahí así, como están, a firmar el acuerdo, a respetar los resultados. Que se animen a respetar ese acuerdo. Ministro, el tema...